Oh, no sé, por ahí. ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay libretas! ¡Alis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Uy, yo estoy toda despeinada, no manches. ¡Hola! Sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y diga, 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 vive y diga. ¡Ahí hay un amigo en mí! ¿Tan desmo? ¿Cómo? ¡Tan desmo! ¡Tan desmo! ¡Yo me quiero morir! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que bien. Sí. Uy, van a seguir, Dios mío. Bueno, comenten lo que quieren. No, esa no. Y Simba, bueno, quiero contarles que Simba no fui por él, porque la persona que lo tiene... La persona que lo tiene no está en su casa, entonces está lejos, está en un cumpleaños y pues no está en casa con Simba. Y pues, pues Simba no va a poder estar con nosotros. Eh, así que Simba no va a poder estar con nosotros y nada. Mañana me voy, mañana me voy para... Eh... Ay, espérense. ¿En dónde? ¿En la fecha? Sí, tampoco veo. Espérense, estoy tratando de ver. Eh, este, esto es en Puerto Madryn. Puerto Madryn. Mañana me voy para Puerto Madryn. No, mañana no. Sí, mañana me voy para Puerto Madryn. Eh... Para que se pare el mundo va a ser en el gimnasio municipal. Ja, ja. Así que nada, estoy contenta, muy emocionada. Mañana es Puerto Madryn. Y pasado el 20 de febrero es en... Amiguitos, estoy muy ciega. ¿Dónde es esto? Sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Bueno, chicos, eh, subí... Subí los... Eh... Los stories de dónde voy a estar. Eh... Para que los vayan a ver a mi story. ¡Tú! Hakuna Matata. Y, Japa, ¿cuándo unos shows en Buenos Aires? Eh... Pues, la verdad es que... Me encantaría, pero... Me encantaría. No, me encantaría, pero la verdad es que ahora... Eh... Mi... Mi carrera se fue por un lado, muy cool. Y saliendo de mi zona de confort, o sea, voy a hacer algo... Que va a estar muy, muy chido, muy chévere, muy cool. Eh... Pero no puedo contar todavía. Los de RGB, ¿saben? Así que si quieren saber, vayan a los de RGB. Pero nada, como que mi vida, mi carrera ahora va a tomar un camino... Que va a ser totalmente diferente. Y nada, estoy muy contenta porque salgo de mi zona de confort... Y va a ser algo nuevo para mí. Así que... Estoy contenta. Eh... Karol, ¿qué dice? Karol, tienes que hacer tu show en Luna Park. Ojalá, sí, me encantaría. Hay... Hay... Hay muchas propuestas, así que sí, me encantaría muchísimo. Y listo. Dice... Selin, es mi cumple, ¿me saludas? Eh... ¡Feliz cumpleaños! Pásala súper lindo. Queremos fechas para Buenos Aires. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá que sí. Eh... En serio, gracias por ser mi ejemplo. Cecilia, te mando muchas veces, te quiero muchísimo. Eh... Sí, no sé qué estaba diciendo, pero sí. Karol, ¿cuándo tu tour en Uruguay? Eh... Dice, RGB, no suelta nada de la sorpresa. Así no se puede indignar esto. Bye. No, pues es que... O sea, en realidad, de esta sorpresa, falta nada. De hecho, falta muy poco para que ya sepan. Estamos, de hecho, en contratiempo ya. Así que... ¿Qué sé yo? Van a saber pronto. Quiero ser como tú. Hakuna Matata vive y deja... ¿Cómo dice? Deja y deja... Que buena frase, vive y deja vivir. ¿Escucharon esa canción? ¿Escucharon esa canción de la que está ahora como de moda en TikTok? Que es de un chico que hace como una canción como con todas las frases de... De... De los personajes de Disney. Así que tienen que ir a... A verla, es muy buena. A escucharla más bien, porque esta es muy linda la canción. De ellos aprendí mi canción favorita. Es muy buena, sí, yo sé, es muy, muy buena. Canta una canción. ¿Cuál quiere que cante? Esa. Pero no me la sé. Busca la letra. No. Ven a cantarla tú. Ah, yo también... Ah, entonces busca la letra. Pero yo no soy cantante, tú sí. Tú sí cantas. Dice, eh... Tiene que hacer ese TikTok. Tengo que hacerlo, sí, sí. Canta Happy. Cántale el Happy. Oigan, creo que es momento de contarles... ¿El Happy? Contarles la historia del Happy. Es que había una vez... Un perrito. Canta una de Luis Miguel. ¿Una de Luis Miguel? Ajá. Oye, ella es la que me gusta a mí. No me la sé. No, así te vas a ver. Yo te ayudo. ¿Me das? Ajá. Oigan, miren, quiero contarles... Que nosotros tenemos aquí... Chilito de ese... De como... Es como tajín. Eh... No, es Miguelito. Se llama Miguelito. No, chicos, esa no. No, esa no. ¡Mmm! Oigan, ¿se acuerdan que... Instagram... ¿Qué dice? Oigan, ¿se acuerdan que... Me robaste mi manzana. Sí. Y es peor hasta que me la ríe. Esos nunca me la ríe. ¿Se acuerdan que Instagram... Eh... Había... Había como... Sacado seguidores y no sé qué. Y nosotros ya estábamos en seis. Y... Nos debes una selenata. Pues hoy la pago, entonces. Eh... Y entonces... Eh... ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Entonces... Culpable no se llama. ¿Culpable cuál es esa? No. Pero voy a poner. Dile a Monza que salga en el live. Ven tantito. Ay, ven tantito. No. No. Ven tantito. Me voy a desarreinar. No, no estás a desarreinar. Estoy en pijama. Di hola. 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 Dice que nos parecemos. Sonríe. Toda la mandada en el lado tiempo. Entonces, eh... ¿La pongo? ¿Qué? Hace la mano que se la sabe. Hace la mano que... Es de entre... Precisamente ahora que tú ya te has... Uy, me sartó un poquito. Un minuto. Me han dicho que me has estado engañándome. Dile que me vengo. Porque de pronto tienes tanto ser en mí. Pero bien tengo que... Ah. Bueno. Sancó como las cosas... Las cuentas inactivas. Entonces, habíamos como tenido como 9.6. Después me bajó como a 9.3. Y después subía como a 9.4. Y ahora regresa a 9.6. ¿What? Pero... ¿Por qué es rojo? ¿Por qué? ¿Por qué es rojo? ¿Por qué? Se llama... Es como de chamoy. Para los que son de México. Saben que es chamoy. El chamoy es como un dulcecito. Picantito como agrio. Y ahí está hecho el miguelito, por ejemplo, en polvito. Por eso es rojo. Bueno, vamos a hacerle cenata acá y se va. ¿Le late? ¿O no le late? Luego de quitar los seguidores, los devolvió todos. ¿En serio? Aún no supero la manzana con mi cante. Es riquísima. Y Simba... Es que Simba no está. Canta alguna de Carlos Rivera. Nunca pensé repetir la frase. Contigo aprendí que nunca es tarde para aprender a flotar. Muerto y sin fe. Me dolió quebrarme. En ti descubrí mil formas de levantarme. Y me ferré al amor. Quédate por siempre a mi lado. Es real lo que siento. Mi vida lo entendí cuando te conocí yo. Que no creíamos en esto. Fue el poder de tu amor lo que me hizo caer. En esta fascinación. Me encanta esa canción. Tienes una hermosa voz. Gracias. ¿Igual? Tengo que mejorarla mucho. Tengo que... Que mejorarla mucho. Yo sé. Montse se sabe milones por segundo. Canta. Dame. 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 Hashtag no el picante guácala. No. No digas eso. No. Eso no. No. No digas eso niña. Obviamente. Quiero un saludo de Montse Arre. Vas Montse. Es tu momento. carosevilla.up de... ¿Dónde está? Esta. Saluda. Ay es que me trabo. Saludo. ¿Quién quiere un saludo de Montse? Canta. Guácala. ¿Por qué ponen guácala? No. Amo el picante. Obvio. Es que no me gusta niña. Nada. Nada. Nadita. No. Eso no. Adoro el picante. Obvio. Alza la mano quien adora el picante. Amo el picante. Hashtag amo el picante KS. Vamos todos a poner hashtag amo el picante KS. Obvio. Creo que sí. Gente. Ay. Ay que se rompió un diente. Sí. Se quedó atorado en tu manzana. ¿Se imaginan? Haciéndola y de repente come una manzana y se queda chimuela. O sea, era épico. Yo lo vería muchas veces. Espera. Trae un... 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 Un plumi negro. Gente, es que les juro. Como que sería súper divertido que lo esté comiendo y de repente me quede chimuela. Amo el picante KS. ¡Bien ahí! Amo el picante. Cállense. Muy bien, Fatima. A ver, acá hay varios por si no funciona uno. Espérense. Vamos a ver. Yo creo que este... Oigan, espero que... ¿Qué hace ella? Ay, ay, me manchó horrible. Este no se quita. Llegó en las dos de un print. A ver si de agua. ¿Vas a marcarle a tus fans? ¿Puedo escoger a alguien yo? Escoge. Oigan, este no se quita. Va. No, no se quita. A ver, el primero que diga es que ama el picante lo llamamos. Creo que me desee. ¿Tengo? No, ya se me quitó. No, mira. A ver. Ya, ya se te quito. Este se quita, ¿no? A ver, este es contra agua. Mi hija. No, no. Oiga. Aquí hay. Ahí ya, guay. Ay, chico. Aquí está. ¿Qué hago? ¿Dónde fue? No, no te voy a ir. Oiga, ¿le está? Ay. ¿Dónde está? Aquí está. Ella. Ella, ella, ella. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Fue la primera persona que amaba el picante. ¿Tú tienes tu celular con pila? Yo, sí. Uy, rechazó la invitación. Ah, bueno. Amo el picante, aquí está otra. Acá dice, amo el picante. Bueno, es... No, no se puede. Ella. ¿A pícale tú? Es que no puedo. ¿Dónde? ¿A quién? Ah, él es el que tiene el... Ahí está. ¿Este? Ahí está. O ese. Ok. Me quise poner... Ay, sigue con... Sigue con negro acá. Y me como la estampa de la mano. Quería hacer un experimento tipo... Y de repente estar chimo en la bro. Gente, si me quedo con el... La viala y el coso ahí en el diente... Mañana en el show me ven chimo en el baño. Ah, ¿quién es? ¿A quién no me andan? No, dice no inventes. Dice que no inventes, no te reyes los dientes. Ay, qué ente, no sé. Amor picante. Oiga, no me cuento. Oiga, no me cuento. Estrella dice, ¿no? Estrella, ¿qué? Estrella. Estrella de KS. ¿Por qué no me contesta? No te cuento. ¿No me quieren? Me amas. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Belén, soy de Ecuador. Ecuador, Belén. ¿Qué onda? ¿Tú tranqui? Sí. ¿Amas el picante? Sí. Vamos, muy bien. Vamos. Oye, en Ecuador comen picante. No tanto, pero en el mango se come, mucho. En el mango. ¿Y qué tipo de picante comen? O sea, no, no es picante, pero es como ají, pero también pica. Oye, ¿tienen como algún picante como nivel potente? Sí, ya estoy acostumbrada, pero ya como que ya al principio del año pasado empecé a comer y me gustan bastante. Ah, ¿y tienen como algún chilito o algún picante o algún polvito que sea como para snacks? No he visto, pero de ley, ¿qué es lo que más te gusta de tu país? Mmm, la cultura. ¿La cultura qué quiere decir con la cultura? O sea Todo, porque es bonito Guayaquil es súper bonito Las perlas, todo ¿Cuál es la mejor cualidad de la gente ecuatoriana? La cualidad No sé Es que No sé No sé ¿No sabe? No, no tanto porque ¿Cuál es la mejor cualidad de la gente ecuatoriana? Sí, claro Que son amables Son amables ¿Y cuál es la cosa que no es tan buena según tú? Los ecuatorianos Que no es tan buena O sea Tipo que 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 se agreden a ellos mismos No me gusta tampoco Tanto eso ¿Entre ustedes? ¿Entre ciudadanos? Ajá ¿Y si fueras presidenta? Yo cambiaría todo lo que está pasando acá Lo que Toda la violencia Todo eso cambiaría Muy bien ¿Sabes que yo votaría por ti si fuera ecuatoriana? ¿Cuántos años tienes, Bella? Tengo 13 13 años Si tú así hablas con esa mentalidad Te juro que A veces es de 20 Muy bien Carol Carol Bastantes chicas ya van preguntando Pero Es que todavía no han salido las fechas para acá Todavía no Todavía no ¿Cómo que es esa tanda de droga? ¿A qué puede ser la persona? I don't know Estamos alteradas todas 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 Tenemos un grupo Tenemos un grupo Y estamos todas alteradas Estamos diciendo ¿Cuándo? Estamos diciendo ¿Por qué Carol no saca la fecha? ¿Por qué no la saquen? ¿Por qué no la quedamos desesperadas todas? Falta poco Falta poco Yo soy señora Falta poco Pero Falta poco Oye Te mando un beso gigantesco Y te quiero muchísimo Gracias Carol Te quiero Cuídate Chao Chao Ok Va a seguir estudiando O sea Ahora Me toca Ahora Otra 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 personita Que sea otro país A ver Que ya no sea De Ecuador Que llegue a su país Y que le guste el picante Exacto Que ponga su país Y que ponga Me gusta el picante Bebé ¿Sabías que mi novio se llama picante? Sevilla Picante Sevilla Va Agua Ahí se me fue Argentina Ponen Ay se me fue el picante Argentina Me gusta el picante Colombia Me gusta el picante Me gusta el chile Porque soy de chile Arre Madre Madre Muchísimas Chile República Dominicana Vamos República Dominicana No puedo República Ay Vamos a llamar a una persona De la República Dominicana El print Pienso una pregunta Eh Pero no la digas A ver si contestan Hola ¿Cómo estás? No puedes hablar Hola ¿Cómo te llamas? Michelle Michelle ¿Y cuántos años tienes Michelle? Trece Trece años Oye Michelle ¿Tú eres de República Dominicana? Sí ¿Y qué es lo que más te gusta de tu país? El picante El picante Bien ahí ¿Y qué es lo que no te gusta de tu país? Que hay mucha violencia Mucho atraco Y robo Oye a ver Y yo la pregunta Si tú fueras presidenta ¿Qué cambiarías? ¿O qué cosas Podrías hacer Para cambiar O para que sea Mucho mejor República Dominicana? Cambiaría Todo eso Todo lo anterior Que dijiste Ajá Y por ejemplo Si te dicen De que Tienes la posibilidad De meter Una comida A tu país O sea Un menú O una comida Así que te gusta O que te gustaría Probar De algún otro país Que has escuchado ¿Qué sería? Los tacos Enchilados El taco Los tacos ¡Bien! Yo sabía que ibas a responder eso Yo tenía una corazónada De que ibas a responder eso Y tú A ver una pregunta Para Michelle Ya dijiste Todas Se me habían Corrido ¿En serio? Sí Ya dijimos Todas las preguntas Para Michelle ¿Qué te gustaría Ser de grande? ¿Qué te gustaría Ser de grande Michelle? Pregunta La prima Monse Agrónoma ¿Agrónoma? ¿Cómo? Agrónoma Agrónoma Perdón mi ignorancia ¿Pero qué es eso? Es donde trabajamos No sé mamá ¿Qué es eso? Ya me está regañando Mi mamá ¿Qué es? Perdón Es donde trabajan Como sembrando árboles Ah, ok Perdón Es que Lo siento No sabía Bueno Puedo uno no saber Que es agrónoma Oye Me gusta ¿Te gusta la naturaleza? Sí ¿Cuál es tu flor favorita? El girasol ¿El girasol? No manches Tú y yo Somos como hermanas perdidas Qué bonita Oye Te quiero muchísimo Y espero que estés Súper rico En traquete bien Y yo también Bye Príncipe En serio Ey Qué buena onda Te mando un beso gigantesco Chao Michelle Ay Que me va a caer esto Bye Bye Ay Qué genial Lo siento No sabía que era eso Hola alguien de México Te adoro Tienes Te adoro Te adoro Tienes siete años De México A ver De México 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 M Acento X Y C Y O México 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 Mi corazón Aquí estoy O México Todavía no Brillará para ti Si me voy Un México Todos Noh Noh Mejico Querido Noh 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 México Del Alma Hola Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te llamé, John? Me llamo Daniela Daniela, ¿cuántos años tienes? Bueno, soy chiquita ¿Cuántos? Voy a cumplir 12 12 años, wow Oye, Daniela, ¿cuál es tu comida favorita? Me encantan los tacos Y el picante, por supuesto Los tacos y el picante, ¡bien! Sí, a ver Que vas a ir a una isla desierta Y en una mochila tienes que llevarte cuatro cosas ¿Qué sería? Me llevo El picante Me llevo Todo lo que sea de Me llevo ¿Todo lo que sea de qué? Todo lo que sea de Carlos Sevilla Vamos Ajá Uh Eh, bueno No puede faltar una almohadita Almohadita, bien ¿Y la última? Dime tú, no sé No, pues tú te vas a ir a la isla, ¿no yo? Bueno, me prestas a Simba Y me lo llevo también Ah, no Mejor que es otra cosa Bueno Oye, estás bien linda hoy ¿Eh? ¿Eh? Estás bien linda hoy Ay, pues muchas gracias Mira, damos algo De tu parte de México ¿De qué parte de México eres? Soy de DF De la Ciudad de México Mira, damos algo Como tú, linda Yo no te presto a Simba Pero si quieres Te regalo a Monce Ah ¿Y por qué Monce no sale? ¿Por qué? ¿Le da pena? Sí Sí, mira, ven, saludale No Va a ser tu nueva Tu nueva amiga En la isla ¿Hacemos ese trato? Yo no te presto a Simba Pero te regalo a Monce Oye, linda Te mando un beso gigantesco Hasta México Y nos vemos prontillo Sí Te quiero muchísimo Yo más Un besote Chayito Bye Bye Chayito Qué genia Qué genia Qué genia Llámame Dicen Llámame Explica lo de Happy Ok Es que voy a contarles La historia de Happy Creo que es momento De contarles Lo que pasa Es que un día Estábamos No me acuerdo en dónde Con Dani Martins Y entonces Me acuerdo que Fui a un lugar Y entonces Había una niña Que cumplía años Entonces Me decía Una señora Que yo cantara Que me decía Es que lo que pasa Que es su cumpleaños Y yo decía O sea, como que Ah, pues qué buena onda Le dije Felicidades Y entonces La niña Me dice No, lo que pasa Es que falte un mes Para mi cumpleaños Y yo me quedé como Ay, le dije O sea, que no es tu cumpleaños Y me dice No, falta un mes Y la señora Me empezó a decir Cántale Happy Cántale Happy Cántale Happy Pero de verdad Era muy gracioso Porque Dani Martins Estaba ahí Y no nos podíamos Reír, obviamente Y pues yo Obviamente estaba Como que ya la había Cantado las mañanitas Pero la señora Quería que yo Le canta el Happy Entonces yo Empecé Happy Así que por eso Es lo de Cantale Happy Ok, vamos a seguir Cántale Happy Cántale Happy A ver si en ver Tienes que apretar Hoy ha dejado Mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Sin ver ¿Ya? No, otra vez Sin ver Ahí está A ver por ahí No, es que no puedo Llamándome A ver Hoy ha dejado Mi teléfono Ya picó No, otra vez Píjale Ahí está Fue la primera Que Apreció Ah, me rechazó Mi suerte Mi suerte A ver No, mira Aquí Vamos a ponerle Aquí Voy a empezar Voy a llamar No voy a ver Ahí va Ya ¿Apretó? La quitaste ¿Ya? Ya Vamos a llamar La primera Que yo vi O sea, no vi Canto una de hash Eh, una de hash Hola, ¿cómo están? Ay, no puedo creer ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No se escucha mucho ¿Qué, cómo estás? ¿Todo bien? Sí Ay, ¿cómo te llamas? Candela Candela Y la moto Y Candela Y la moto No Oye, Candela ¿De dónde eres? ¿Qué? No se escucha Que de dónde eres Candela De Argentina ¿Eh? De Argentina De Argentina Candela ¿Eres de Argentina? Yo diciendo Sí Vamos a Argentina Vamos a Argentina, loco Oye, Candela ¿Me escuchas? Candela, ¿con quién estás? ¿Por qué se ríen? Con mi hermano Y con mi prima Apárate luego Apárate luego ¿Cuántos hermanos tienes? Hermanos Tengo Hermanos tengo tres Pero hermanas tengo dos O sea, son dos Candela, ¿son seis? Sí No manches Que aguante Oye ¿Tú eres la más chiquita o qué? Sí Dale, llora Llora, perra Ay, no puedo Oye, ¿y tus hermanos Son insoportables? Sí Acá están Acá están Ay, oye Avísame que me va a sacar foto Así me pongo bien bella No me saques así Oye, Candela Eh Una pregunta, Candela Sí ¿Cuál es tu comida? O sea, ¿cuál es tu corte de carne favorito? La chuleta La chuleta Ok, ok Si te dicen Es Ponerle chimichurri O limón ¿Qué le pondrías tú? Limón Bien Vamos, Candela Bien Candela, si te dicen Ojo de bife o chinchulín ¿Qué eliges? Chinchulín Chinchulín Si te dice Hola ¿Te dices los tatuajes? ¿Te dices los tatuajes? ¿Te dices los tatuajes o mate? ¿Qué eliges? Terere Candela, eres mi hermana perdida ¿Qué elías? ¿Qué elías? Yo te le diste mate Échate un matecito Corre Esa cuenta es falsa No es falsa Idiot Candela Cámate, por favor Candela Bueno, pero no te enojes Oye, Candela No dejes que Que tus hermanos Saquen tu lado Agresivo Tienes que aprender A respirar hondo Y no Y no soy una cuenta falsa Grosero Yo soy la real Ja 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 Candela está hablando conmigo Candela Candela Candela, escúchame una cosa Hazte para acá Haz así tu cámara Porque se ve tu hermano Ja 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 Oye, Candela ¿Qué es lo que más te gusta Argentina? A mí La costanera Rodrigo, vení para acá Ajá ¿Y nada más? No, no me gusta nada más No me gusta salir ¿Cuál es tu materia favorita? Plástica Plástica ¿Y tú qué quieres ser de grande? Quiero tener un refugio de animales ¿En serio? ¿En serio? Sí Oye Qué buena onda Qué chido Dijo Dijo mi hermano Que también Ellos están Porque también Miran Soy Luna ¿También es fan? Sí Yo ya sabía Oye Candela Pues cuídate muchísimo Muchísimo Fue un gusto conocerte Gracias Te quiero Chao Bye Ay chicos Saludos de Japón No manchen En serio Ay no puedo llamarle A ver ¿Cómo se llama? Chihiro Chihiro ¿Cómo se dice? Chihiro A ver Vamos a ver Si te encuentro Chihiro Chihiro Espectadores No, no encuentro ninguna Con ese nombre Oigan Alguien que sea Tipo De otro país Eh Otro país Otro país Otro país No sé Venezuela Qué linda es Venezuela Ahora sí canta una de Italia Una Es que acá dice Es que acá dice Llamó Vélez Italia A ver Vamos a llamarle Vamos a llamarle A ver Te estoy llamando Contéstame Nicaragua Uy Nicaragua Ecuador Yo México ¿Qué dice? De México Eh No Ponle Bueno Poquita Como el de ayer Mi prima está preparando mate Ella se está volviendo Toda una experta Es que ella llamaba Ecuador De Rusia Opa Una de hash A ver Una de hash Te odio Te amo Te amo Te odio Ay Cómo odio Amarte Más que negar Lo quisiera Vivir Hay algo Entre los dos Dejaré sentir Algo A tu corazón Toma Todo más En serio Oyo Abre Te odio Te amo Te amo Te odio Ay Cómo odio Amarte Te odio Te amo Te amo Te amo Ay Cómo odio Amarte Solo cuando llueve Me buscas Solo cuando el frío Te asustas Sabes que tu fuerte Es pedir perdón Sabes que en el fondo Tengo la razón Para decir la verdad Ya no hay nada Que hablar Y no voy a buscarte Y sin el invierno Sano tentación Que se la 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 no Hoy ha dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no Miren Miren Opa Está muy tibia Sí No te lo echo más La voz de mi Le echo más Aguin Soy de Chile Soy de A ver Aguas 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 Ah Oigan quiero contarles Que me voy a mudar De esta casa de cartón Por fin Estoy súper contenta Súper emocionada Porque Ya la verdad Es que ya no quería Vivir más aquí Así que me voy a mudar Y estoy muy contenta porque hoy fuimos a ver Y la verdad es que está súper súper bonito Me encanta Y Simba ya tiene un lugar donde vivir Así que Estoy muy 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 emocionada Y nada, eso Vamos a tener casa nueva Me quiero comprar Una consola De esas de las que bailas Ya saben, pero no indican marcas Ok, vamos a Ya sé, vamos a cantar ¿Tiene su teléfono, amor? Hoy aquí ya hace frío Invita a su casa nueva Vamos, vénganse todos a mi casa nueva Todos los de Argentina, vénganse a mi casa nueva No, mentira Arre En Buenos Aires, sí Me voy a quedar en Buenos Aires Un buen, un buen, un buen rato Canta el lugar Vamos a cantar el lugar El lugar, el lugar Vamos a llamar Mira, vamos a llamar a la persona que dijo Canta el lugar A ver si la canta conmigo Y si me contesta, ¿no? No, mira, no me rechazó Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Por qué? ¿Por qué no habla? ¿No puedes hablar? Ok, me callo ¿Ya puedes hablar? Hola Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Gabriela Gabriela, ¿de dónde eres, Gabriela? De México México México, eres paisana, eres mexicana Bien ahí, oye Oye, tú pusiste que cantáramos el lugar ¿La quieres cantar conmigo? ¿Eh? Tú dijiste, tú pusiste que cantara la canción del lugar ¿La quieres cantar conmigo? Uy, ok Sería, esa es tu serenata KS Canta conmigo, ¿ok? Porque yo no me acuerdo Ay, no la acordaba Ok Sentí que me llamaba La magia hoy Un sitio en condición ¿Quién lo flaca? ¿Quién lo sabía? ¿Ya de qué? ¿Ya de qué empieza? A la color del sol Ese simbólico Simbólico Ya no hay control Hoy va Hoy va Mi mamen Puso a ni Para el transformado Voy a marchar Mi cuerpo y mi alma Se alinean aquí Este al tener Ser tu lugar El lugar El lugar Cuentos, vivos Fuegos Fuegos Buen calor Todo lo que yo deseo Todo lo que yo deseo Hoy la Si más me impulso Si más me impulso Anima Ya Más lo voy a marchar Mi cuerpo y mi alma Mi cuerpo y mi alma Se alinean aquí Este al fin es el lugar El lugar El lugar Sé que debo ir más Aún no quisiera ir Aún no quisiera ir Aún no quisiera ir Sé que debo ir más Aún no quisiera ir Aún no quisiera ir No hay nada como eres tú El lugar Tan todo aquí en mi lugar 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 Sí ¡Ey! ¿Y tengo todo tu serenata? Sí, muchísimo Oye, te quiero muchísimo y te mando un beso, un besísimo, súper, súper gigantesco Yo también Chao, princesa Bye Bye ¡Qué genial! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Me copé, me copé! ¡Me emocioné! ¿Qué así? Se quebró el sonido de tu voz Oigan, sí, tenemos que cantar esa Espera, pero ¿por qué no te puedo llamar? Te quiero llamar para que la cantemos juntos Los chocolates de Karol, no te puedo llamar Vas peleando contra el viento Ya no creas Dice Yo no creo en los hombres que me buscan Uy, cantamos esa Me encantaría que me contestes para cantar la junta Si me contestas, la canto Si no me contestas, no la canto No, ya no confío en las promesas que me digan No, 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 con caricias Ya no pienso abrir la puerta Y entregarle mi conciencia a ese dolor Que pisó mi corazón Ya no pienso nanananananana Y borraré cada recuerdo que decían Nanananananana Oigan, no me contestó, así que no se canta Yo te la pido ¿Qué? Yo te la pido Pero no Ok, dice que cante besos de ceniza Y que la cante conmigo Quiero una de hash Sí, también podríamos cantar una de hash ¡Hola! ¡No te veo! ¿Cómo no? Pero es que no me apareces ni aquí ni nada Es que ni siquiera de eso ni le aparece tu pantallita Espera, espera, espera Vamos a volver a llamar porque me cayó bien Gritó mucho A ver, vamos a llamarle, a ver si contesta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Muerte a llorar Un tal y mi conciencia a ese dolor Que pisó mi corazón Ya no empieza Oigan, no me contesta Oigan, no me contesta Contigo en la distancia Amado mío Estoy Noche de paz Noche de amor ¿Cuál cantamos? ¡Ay, son muy bebés! ¿Cuál cantamos? En Saturno viven los hijos Que nunca tuvimos en Plutón Aún se oyen La vikina ¡My goodness! ¿Cuál cantamos, amigos? ¡Ay, Sanú! ¡Ay, Sanú! Canta pensándote Les quiero decir Ah, 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 sí Me hace A ver ¡Sí! Sí, sí Sí, 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 sí Dí que yes, very good ¡Chico! ¡Mi mamá se va a casar! Para los que no sepan Mi mamá se va a casar Y quiero invitarlos a todos a la boda Así que Nada, avísenme ¿Quién quiere ir a la boda? ¡Al pachangón, amiguitos! ¡Ah, ja, ja! Va a haber una piñita ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay! Carol, tengo las lágrimas en los ojos Llora, ¿por qué llora? ¡Llora, ¿por qué llora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Canta mi reflejo! ¡Uy, esa canción es temón! Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Hay una piña debajo del mar Bob Esponja Su cuerpo absorbe sin estallar Bob Esponja El mejor amigo que podrás desear Bob Esponja Y con un beso es fácil flotar Y con un beso es fácil flotar Bob Esponja No, Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja El mejor Esponja No, 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 así No, no, así No, no, así Sí va así Él es Bob Esponja Dice Dije eso No, como Bob Esponja El mejor Así dice No dice el mejor Él es Pero cómo decir Él es mejor No, él es Bob Esponja No Vamos a buscarlo, búscale No Ay, una de Junior Express Sí, por favor Sí Tan crazy ponen Él es Bob Esponja No, él es Él es Bob Esponja Para, pa, pa, pa Para, pa, 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 pa Él va así Si vieron a Monza lo de mí Dice, es el Bob Esponja No, no puede decir, él es Él es Bob Esponja No, dice Él es Bob Esponja Aquí tienenle videos de Bob Esponja Este cachito No, dice el mejor Él es Díganlo Díganlo Oye, no me grites Hermana, está llorando Mala mía Mala mía Mala mía No, 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 no No, no, no Te lo sabía Esto te lo sabía Héj Hasta en mi vida Y solo mía No, 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 no Cual es esa ¿Cuál? ¿No te enamores de mí? ¿No te enamores de mí? ¿Cuál es la de No te enamores de mí? ¿Qué quieres? Eres Bob Esponja, dice niña Ganó Monse, no Es él, él es él Es él, él es Es él, él es Bob No, dice el mejor Que él no dice el mejor Sí, él es Bob No, no dice eso Como Danieva No, 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 no No, 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 no Se apretó bien guardado Búscalo, por favor, te lo pido Mi mamá dice que Mi mamá dice Mi mami dice Tu mami es una tonta Él es Bob Esponja No, no dice eso Que sí No, no dice eso Por mi verdad, tengo razón No, es que no, es él no Dice el mejor Gente, no No vieron Bob Esponja en su vida El mejor Esponja Sí, Capitán, no está mal dicho Sí, Capitán, no está mal dicho Sí, Capitán, no está mal dicho Bob Esponja en su vida Y con un pedo Ahí va, ahí va Bob Esponja Escucha Es Él Él es el mejor Esponja Ahí está Ahí dice El mejor Espérate Ahí dice Ahí va El mejor Él es el mejor No dice Él es el mejor Esponja Gané, 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 gané Leña para el carbón Órale, ponte la de leña para el carbón Que luego me están diciendo Ahí va No, esa no Órale Y tú Mira, ponte la de leña para el carbón Caro de Sevilla Órale Querían la de leña para el carbón Órale Va, venga Te voy a estinar No, esa no Ahí va No, esa no No, esa no Mejor hay que cantar Una de las caras Oye, mira, mira Esta, esta nos gusta Esta nos gusta Ustedes creían Ahí vamos Ay, no Esa no Oye, mira Oye Esa es Al principio La voz La voz Esa no Se puede Estar La voz Se quedó así Yo te voy Hasta la tumba Todas las noches Me están Todas Me están Todas Todas Mi vida La quiero De No En 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 Quiero Que Nadie Solé Me Quiero Así Solé Pero Hasta No No Ya No Esa no En 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 A A Ver Cuál Cantamos Cántanos La Bikina Es que La Bikina La Bikina Cantamos Canta Sonreír Amar No Tampoco Cuál Canto La Que te pedía Hace ratito Cháma 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 Canta Una Canción De Ciencia Besos En Guerra Es que No Manches Porque Ellos Cantan Impresionante Entonces Porque yo Cantan Una Canción De Ellos Solamente Ellos Saben Cantar Su Canción Vamos Vamos La Playa Pa Cúbrate El Alma Cierra Las Pantallas Abre La Medalla ¿Por qué Te Puedes Decir Porque es Como Mi Rebozo Monse Cántate Una De Hash Monse Cántate Una De Hash Amiga Pero Yo No Creo Ellos Son Es Que Me Fue S No Porque No Me Han Pedido Hasta Que La Pido No Porque Tú No Eres Fan Yo Si Soy Fan Eres Mi Fan Si El 29 De Noviembre El ¿Cuál Es mi color Favorito? El Amarillo ¿Y qué Otro color? El Rosa ¿Cuál Es mi Flor Favorita? Los Girasoles ¿Cuál Es mi Chocolate Favorito? Los Guerreros ¿Cómo Se Llama Mi Mamá? Carolina Cisneros ¿Cómo Se Llama Mauricio ¿Qué No Me Gusta Comer? El Pollo Comida Mexicana Que No Me Gusta Comer ¿Es Comaron? No Es Mexicano Si No Te Sabes Hola Espérame Ahorita Ahorita Emocionate Estoy Peleándome Aquí Con Acá Espera Espera Tú Escucha A una Pregunta Que Sepas Mía Una Pregunta Una Pregunta Échate Una Pregunta Carol Sevilla Amiga Tú 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 Amiga ¿Cómo Te Llamas? Hola ¿Cómo Te Llamas? ¿Cómo Música Tema